Bueno, vámonos a la política porque ya el país no descansa con este tema y faltando cinco días y 22 horas para este torneo electoral. Ayer estuvo muy activa la política en República Dominicana. Como les comuniqué anteriormente, empezaron la repartición de las valijas, pero también esta semana es crucial para todos los candidatos municipales. La Junta Central Electoral ha empezado a entregar estas valijas en Puerto Plata durante este domingo y esperamos que ya en los próximos días, porque tienen el reloj y tienen también todo lo que tiene que ver con el calendario en su contra. Ya faltan pocos días para iniciar este proceso. Entonces, en Santiago de los Caballeros, corrijo, fue que se inició esta repartición de maletas con todo el material para el proceso electoral en ese lugar. Ya durante este día, mañana, pasado, toda la votación digital también va a ser repartida de manera equitativa. Vamos a escuchar algunos cortes sobre estos kits que ya están siendo repartidos de algunos de los actores de la Junta Central Electoral. Nos quedan pendientes por preparar unas mil maletas de Santo Domingo Este y las 2.140 del Distrito Nacional que se completan en el día de hoy. Le estamos dando salida a los equipos para el municipio de Santiago, a su última circunscripción que estamos montando, que es la número uno. Allá adentro estamos trabajando con el municipio de Santo Domingo Este. Nosotros siempre observamos y damos cumplimiento a lo que dispone no solamente la ley de partidos políticos, sino la ley sobre el régimen electoral. Ya lo único que espera es que el próximo domingo la población de cada municipio del país, incluyendo el Distrito Nacional, acuda de manera masiva y que sobre todo observe. Para mí que se cumplan los plazos y todas las reglamentaciones en ambas leyes, tanto en la de partidos como en la de régimen electoral, es muy importante porque nosotros fuimos parte de esas dos leyes. Son dos leyes que lo que buscan es poder fortalecer el sistema de partidos en República Dominicana y tener instrumentos legales para manejar los procesos electorales. Bueno, lo que sí hay es contradicciones en relación con la transmisión de la data porque Participación Ciudadana admitió que hay super suspicacia, una enorme cantidad de suspicacia alrededor de la transmisión de la data porque la Junta Central Electoral decidió una aplicación móvil para la transmisión de la misma. La Junta ha, digamos, estado en contra de todo lo que los partidos políticos en su mayoría reclamaron respecto de la fragilidad de la aplicación de un móvil para la transmisión de la data, pero ha impuesto su punto de vista. Participación Ciudadana dice que la Junta ha tomado las medidas pertinentes, pero que quisieran ver el funcionamiento real en la práctica. Parece que no han hecho práctica en lo que respecta a la transmisión de la data a través de una aplicación móvil y Participación Ciudadana ha señalado esa preocupación que podría después generar en una verdadera refriega porque si se comprueba que la transmisión por la vía de aplicación móvil es vulnerable, es débil, es frágil, obviamente tendremos muchos reclamos porque los partidos han advertido sobre el tema. Bueno, pero la Junta Central Electoral asegura que no hay ninguna irregularidad con esto de la transmisión de los resultados y que IFES examinó esa parte y que en su informe no identificaron ningún tipo de error ni ninguna deficiencia con la funcionalidad del mismo. Hay que señalar algo, en la propia publicación del IFES, nosotros aquí en El Despertador hemos hecho mucho hincapié para que se entienda claro en relación con lo que voy a decir. El propio IFES en la publicación grande que hace respecto de su verificación del funcionamiento de los equipos señala que eso no equivale a una auditoría, que eso no es una auditoría de los equipos, sino que es una verificación del estado de situación, de su manejo, de los controles tecnológicos que se están estableciendo, pero no equivale a una auditoría. Por lo tanto, obviamente, algunos partidos han pedido el informe completo del IFES. Se publicó, se publicaron dos páginas en lo que respecta a aspectos puntuales, pero evidentemente que este va a ser y va a seguir siendo, a pesar de la resolución de la Junta, un tema sobre el que se podría discutir dependiendo de lo que ocurra el próximo domingo. Bueno, 118 observadores de 20 países van a participar de este torneo electoral. También la Junta Central Electoral ha modificado la fecha, ya la ha extendido hasta el 17 de febrero con relación a las alianzas, pero en el área congresual y presidencial. Miren, y durante el fin de semana, a propósito de que está llegando ya la hora cero para muchos en Puerto Plata, se armó tremendo lío. A pecosones limpios, Andrés. Ahí sí. Hubo botellazos, disparos, agresiones físicas. Ahí se ve el enfrentamiento cuando terminó una caravana del Partido de la Liberación Dominicana y este video ha circulado en las redes sociales. Hay más en un video que reflejan este enfrentamiento desagradable en una actividad política. Hay un video de un activista dándole unas galletas a una muchacha, porque el problema consiste en la repartición del dinero a posteriori de las caravanas, de la participación de los candidatos. La repartición del dinero parece que ocurría ahí. Y hay un video donde una mujer explica que repartía el dinero, parece que se quería puñalear con una cierta cantidad. Y entonces se armó el despelote ahí en este mitin del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, un video que se hizo famoso también fue el de Lucía Medina durante este fin de semana. Dios mío, vamos a verlo, porque mira. No, no, no. Otra vez, entre Lucía e Iris Guava se están disputando la metida de pata del año. Y hay que mencionar a Andrés, y vamos a detallar ese tema más adelante, que han sido aprobadas para que sean convocados al Tribunal Superior Electoral, tanto el presidente Danilo Medina como Iris Guava, por parte del Frente Amplio. Ya el tribunal le ha autorizado a ellos a que los convoque, a que los cite. Bueno. Pero vámonos antes con un resumen informativo, y tras la pausa vamos a hablar de este tema. El resumen informativo de hoy está de la mano de Dileini Céspedes. Hola, ¿qué tal? Soy Dileini Céspedes y esto es un resumen de noticias. El Partido Fuerza del Pueblo solicitó a la Junta presentar el informe de la auditoría forense que hizo la empresa española Alhambra I2 a todos los equipos utilizados en las primarias el pasado 6 de octubre. El delegado político del partido, Manuel Crespo, sometió una instancia en la Secretaría General dirigida a los magistrados de ese organismo comicial. La hermandad de Emaús, hombres de la arquidiócesis de Santo Domingo, calificaron la compra y venta del voto como un pecado castigado por Dios. El movimiento señaló que el proceso electoral es uno de los más significativos que vive el país y llamó a ser un voto de conciencia. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que la coalición opositora saldrá victoriosa en las elecciones municipales del próximo domingo y reiteró que el gobierno tendrá menos alcaldes regidores. El candidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo, dijo que continuará consolidando el desarrollo turístico de la provincia de la Altagracia y toda la región este mediante alianzas público-privadas. Expresó que como buen discípulo auténtico del presidente Medina continuará su gran obra de gobierno. El candidato presidencial del PRM y aliados se comprometió a ayudar a los alcaldes a cumplir sus compromisos con las comunidades que administran. Abinader agregó que tanto en la región este como en el Cibao, en la región sur y en el noroeste, el PRM y los partidos aliados obtendrán ventajas. La candidata a la alcaldía del Distrito Nacional, Carolina Mejía, realizó este domingo su cierre de campaña, con un recorrido por sectores de la circunscripción número 2 de esa demarcación, donde llamó a sus simpatizantes votar masivamente por ella en las elecciones del próximo domingo. El candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este por el PLD, Luis Alberto Tejeda, dijo que las obras de asfalto que se han realizado utilizando sus afiches en diversas comunidades de los municipios Este y Norte no tienen relación con el Estado, como han denunciado Ciudadanos y su adversario por el PRM, Manuel Jiménez. Un hombre buscado por supuestamente haber matado a cinco personas y herido de bala a otras ocho, fue ultimado a tiros por agentes de la Policía Nacional. Ramón Antonio Carvajal, conocido como El Cuervo, era buscado por estos hechos perpetrados en Santo Domingo Oeste. Al volver, pica y se extiende el escándalo sobre las compras millonarias de electrodomésticos y alimentos del Plan Social de la Presidencia. Entérese en qué tribunal están citando al presidente Medina y la directora de esa institución para dar una explicación. Además, dan de alta a pacientes ingresados en el país con síntomas de coronavirus, mientras en Brasil rechaza traer de bola a los estudiantes dominicanos parados en Wuhan. Sobre el uso de los recursos públicos para hacer campaña, la compra de cédulas y otros delitos electorales, estaremos conversando en nuestra entrevista central del día de hoy con Orlando Jorge Mera, delegado del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. Y más adelante, en la segunda hora, los detalles de una feria dedicada al marketing digital con lo último del mercado y además abierta a todo el público.